¡Mía! 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 ¡Mía, toma! ¡Mámonos con los ramos! ¡Oye, que no está el oso! ¡Mía, que está! ¡Que estábamos pa'lante! ¡Que estábamos pa'lante! ¡Mía, toma tu bolsito! ¡Muy bien, forever! Vamos a explorar, vamos a acercarlo otra vez ¡No! ¡Grabarde a mí! ¡Que se va grabando ya! ¡Mía! ¡Mía, la mierda! ¡Mía! ¡Mía, la mierda! ¡Mía! ¡Mía, la mierda! ¡Mía, la mierda! ¡Mía, la mierda! ¡Está movido! ¡Que mierda! ¡Hosia puta! ¿Y el pedo, la burla, dónde está? Estaba más pa'lante, ¿no? ¡Sí, lo sé! ¡Pero para no ser verdad! ¡No me se ha salido! ¡Hola! ¡Piedra hermanas! ¿Ese era nuestro palo, no? ¡Sí! ¡Ahora mira cómo se ha quedado el japonés! ¡Se ha quedado ahí enredado! ¡Qué asco! ¡Qué arte tiene la cintia rompiendo! ¡Uf! 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 ¡Dora! ¡Aaah! ¡Floradora! ¡Aaah! ¡Oye sobre! ¡Carifacilla! ¡Turu tut tut dora! ¡Turu tut tut dora! ¡Turu tut tut dora! ¡Turu tut tut dora! ¡Dora, dora, 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 exploradora! ¡¡La exploradora! ¡¡Ahí en la terrpa! ¡Turu tut tut dora! Este va a ser el esconditeo de las 10 hermanas. 10 hermanas, Titi. Ah, no, 10 hermanas, Río. 10 hermanas, Titi. 10 hermanas, Rivega. No, 10... Eh, pues es la Rivega. 10 hermanas, gozamos troncas. La Rivela. Una, una, una. 10 hermanas, Rivega. Uy, vos. Vamos a hacer... Uy, ¡ah! ¡Aaah! ¡Ya te lo voy a caer! Listo. Uy, vaya de su... ¡Hola! ¿Por qué llevas agua? ¿A la... y mi permanente? ¡No! ¿Dónde dejasteis el permanente? Lo tiré al río. Pues ya no lo voy. Bueno, a ver, que ahorita está en suelo, Sandra. Sandra, pero ahorita está en el suelo. ¿El qué? Que ahorita está en el suelo. ¿Estás aquí? Eh... Acima, Rivega. ¿Aquí qué hay? ¡Mierda! ¿Puedes abusar? Hay yogures. Mira que hay pies así, tía. Yogures. Uñade, hay yogures. Toma, grabar un poco. Está bueno. Ribera dice, hermanas, para cagarse en todas las enanas. Eso era frutería, duña. Tonta. Tía, lo que luego va a hacer, o sea. A ver, ya. Mira, un máquina. Ponlo de pie y ábrelo con el pal. ¡Ay! Sí se va. Tres. Creo que se va. Espera. Y si hacemos... A ver, si hacemos, vamos a quemar otra. ¡Pítalo! Ahora que venga el agua, esperate. ¡Ay! ¡La mirraba o...? ¡La mirraba o...? No. ¿Qué hay más? Espera, te la han dado. ¡Ahhh! Te la han dado, espérate. ¡Hala que hay ahí otro sin tope! ¡Buah! ¡Trae este, ese! ¡Este, este! ¡Este! Este, este. Este, el final de los de los Simen. Si flipáis, ok? Sí. La vena de unidos. Oye, esto ya es el entrenamiento. No sé si lo sabéis. A ver, a ver, a ver. ¡La manos! ¡Ahhh! ¡Mira, mira, mira! Vamos a partirlo, espérate. ¡Ya, ya estoy aquí! ¡Pero vamos para allá, vamos para allá! ¡Pero para allá! ¡Pero para allá! ¡Pero para allá! ¡No! ¡No era la otra! ¡La persecución! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Para eso! ¡Para eso!